D. Capacitados ha sido la cinta documental elegida para el octavo videoforum de ACFE, que se celebrará el jueves 19 de mayo a las 5 y media de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública del Estado. D. Capacitados es un documental que se grabó hace un par de años. Cuenta la historia de una serie de personas con esquizofrenia, que es la enfermedad mental más común, por probabilidad, dentro de las enfermedades mentales. Y se habla en primera persona, son personas con esquizofrenia que hablan sobre su recuperación. Personas que se encuentran actualmente trabajando o en búsqueda de empleo o con una vida bastante hecha. Y entonces es una manera también de mostrar la otra realidad, ese colectivo que tiene una enfermedad mental, pero que es capaz de rehacer su vida y que es capaz de pelear y luchar. Pero el videoforum no se limita a una proyección. Tras el visionado de la cinta se abrirá la mesa de debate que contará con la participación de algunos de los artífices del documental. En la mesa de debate tendremos a dos personas que tienen esquizofrenia y que están en una fase de recuperación bastante avanzada. Y a una persona que ha sido una de las personas que trabaja con uno de ellos y que lo ha ayudado a llegar a ese nivel. De las dos personas que tienen esquizofrenia, una es de la ciudad autónoma, que es Basilio García Copín. Y por otro lado es Francisco Melero, que es una persona de Málaga, que actualmente tiene un trabajo y que hace una vida bastante normalizada. Y por otro lado está Francisco Bela Torre, que es el monitor de AFENES, que es una asociación como ACEFEP. Un debate abierto al público en general. Es un cineforum muy abierto a la sociedad, porque al final lo que tú muestras es una realidad. Nosotros necesitamos que la sociedad se informe sobre la realidad de las personas que tienen un problema de salud mental, porque la única manera de aceptar es conocer, es informarnos. Entonces está muy abierto a todos. Los miembros de ACEFEP invitan a la sociedad ceutí a asistir a esta edición del Cineforum. Yo invito a toda la sociedad ceutí que nos acompañe en nuestro octavo videoforum en la Biblioteca Pública, el jueves día 19 a las cinco y media de la tarde. Tras el coloquio tendrá lugar la entrega de premios del octavo concurso escolar de carteles ACEFEP, que ha contado con la colaboración de la CAISA. Gracias.